Acá se puede definir el partido, 106 iguales, 9 segundos, Fernández, Friedrich, la equivocación del número 7 que se lamenta, y ahora a recuperar la salida del sexto porteño que tendrá la chance de quedarse con el partido, pero parece que todo esto irá a largue, si es que Francisco Herley me enra este tiro, la última para Lucho, Lucho, gol, gol, gol de sexto. El sexto porteño, Luciano Girardi, para darle en la última jugada del partido la victoria al equipo de Capital Federal. Qué partido, qué partido, qué final tuvimos.